La verdad que este programa está buenísimo, seguimos acá en la casa de Mabel. Miren lo que es esto que vamos a hacer hoy. Quiero mostrarles de a poquito para que vean toda una belleza. Seguimos inspiradas en el té, podemos trabajar para hacer relojes. Esta es como una mini mesita, que la pusimos así y puede ir así, miren lo que es, con un cupcake. También podemos pintar la loza, todo lo que tiene que ver con la loza. Y una cucharita, una belleza. Y este bomboncito, que lo trajo ella, se lo voy a regalar a Martita. ¡Ay! ¿Nos comemos el bomboncito? Si lo seguimos hoy, nos merecemos. Vamos a dejarlo para después, vamos a trabajar primero. Gracias Martita, me encanta además todo lo que hiciste, una perfección. Los papeles están ahí, quiero agradecerle tanto. Me parece, mirá, estos tres papeles son los que hacen esa maravilla. Porque son tres papeles nada más, pero combinados con pintura, la verdad, se lucen muchísimo. Bueno, vamos a trabajar. La base del reloj la pinté en un color morado que está de moda. Hoy es un programa morado. Hoy es morado. Así que una base pareja nada más que de acrílico y después trabajé con esténciles de una manera muy desgastada. ¿Ves que la parte de la corona está como si fuese mal pintado? Con una esponjita nada más usé blanco, descargo bien. Y el movimiento que voy a hacer es este, mirá. Así como de desgaste. Ah, como desgaste. Directamente sin tener que hacer todo ese procedimiento de pintar y desgastar. Esta es una manera simple de hacer un desgastado de un solo paso con el esténcil. ¿Ves? Así, con poquita pintura. No corremos el riesgo de que se filtre todos esos miedos del esténcil. Se van. Desplacé un poquito la letra. Fijate que con tan poca pintura no me preocupo de manchar nada. ¿Sí? Para que me coincidiera con el diseño que voy a hacer después con las aplicaciones de madera. Y así voy trabajando. Muy buena idea esa, ¿eh? De aplicar despacito. Y listo. Mirá, no manchas nada. Ninguna preocupación tenés, mirá. Precioso. Así que... Ahora que la reina está de moda. ¿Viste? ¿No? Claro. Ahora listamos todas con la hora del té, con la reina. Estamos ten temas. Exactamente. Lo mismo vamos a hacer con los números, que en este caso usé este color que es este como un magenta mezclado con el blanco. Ah, quería la paleta para que lo vean. Quédate acá en la paleta porque mirá el magenta lo que es. Con un poquito de blanco. Con un poquito de blanco. Esto lo hago para dar la base, ¿sí? Sí. Porque tú ves que el color final es más oscuro. Pero como de una vez no es tan cubritivo, hago primero una base clara y después sí le doy con el magenta un poquito más oscuro. Acá lo mismo, ¿eh? No necesito demasiada cantidad. Con una esponja se trabaja bien prolijo. Además, el stencil de reloj está buenísimo. Claro. Y en este caso, como yo le voy a aplicar todas esas, la tetera y la tacita, lo que hice nada más de este stencil es usar los números principales, ¿no? Claro. Los cuadrantes. Entonces, una vez que lo dejo secar, después sí le voy a dar, ¿ves? Más oscurito. Hago el mismo procedimiento con el magenta más oscurito. Y acá vos vas a ver que tiene como un filetito como más brillante. Que acá lo que voy a usar... Mirá que lindo que queda, ¿eh? Sí. Es este, un glitter tac, que es como un pegamento para darle esos doraditos. Ya que tiene todo el detalle de dorado. ¿Aplicado? ¿Ves? Que lo aplico con pincel, queda blanquito. ¿Sí? Así lo van a aplicar en los sectores que quieran resaltar. Lo van a dejar secar. Yo ya en estos lo tengo en punto mordiente. Y les quiero mostrar cómo todos esos detalles dorados los hago con el foil. Una vez que está así... Se usa mucho, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con un detallecito dorado, metalizado. Exactamente. Siempre algún toque. Un detallecito que le da un poco de realce. Entonces apoyamos, vamos a frotar. ¿Sí? Esto lo puse ya hace un ratito. Ya debería estar a punto mordiente cuando está como pegajoso al tacto. Sí. Que no se te queda el dedo pegado, pero que te queda cierto... Entonces vamos a frotar suavecito. Vamos a levantar. ¿Ves cómo quedan destellitos? Esperá que acá podemos frotar un poquito más. Sí, ahí frotamos más y después levantarlo un poquito. Y después lo levanto así ven cómo queda el brillito. Un poquito cómo queda el brillito. Y después tengo otro porque si vos ves todo alrededor de los números, hice como si fueran esos puntitos señalando los espacios de los números, ¿viste? En el reloj. Sí, que eso vos sos muy especialista en estas cosas. ¿Ves? Mirá. Ahí sí se ve el brillito. Ahí sí, sí. No sé si se llega a ver. Ahí está. A ver ahí. ¿Ves cómo se ve? Perfecto. Bueno, ¿ves que tiene esos dedos? Mirá con qué lo hago. Vamos al detallecito de los números que quiero que lo vean bien. ¿Ves acá? Que quedan como botoncitos dorados porque quedan perfectos. Entonces los hago con este. Me encantó esto, ¿eh? Ahí. Con este, mirá, así. Glitter Tag 3D. ¿Ves que lo aplico así? Como esos puntitos. Y esto sí lo dejo secar muy bien. Muy bien porque si no se te achata. Tante relieve si no se achata. Y una vez que está seco, mirá, vamos a ir a un pasito que tengo yo adelantado. A ver, el pasito más adelantado que quedó. Mirá, que es exactamente lo mismo pero que es lo que hice acá en el bordecito del porta cupcake, que acá ya lo tengo seco, ¿sí? Son los puntitos que hice recién un poco más chiquitos. Hacemos lo mismo. Frotamos. Ahí. Vamos a frotar ahí. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo podés incorporar tantos elementos? Exacto. Hoy en día se usa tanto, ¿no? Todo el stencil. Tal cual, tal cual. El metalizado, el doradito. Vamos sacando. Mirá cómo quedan. Ah, me encantó. Perfecto. Mirá cómo salieron de acá del foil. Mirá, acá tengo algunos. ¿Tienes más para poner? Muy bueno. ¿Ves? Frotás así. Y te quedan unos detalles, pero divinos. Fantásticos, ¿eh? Los detalles que podés hacer. Y acá me quedó otro más. Frotamos ahí. Y acá te voy a mostrar qué hice para hacer esos detalles con papel. Este además me encanta el como objeto para un cupcake, para una fiesta. Ah, queda divino. Mirá lo que es esto. Y ¿sabes qué? Para un souvenir. Y para un souvenir. Es una belleza. Mirá, son como unas mesitas, mini mesitas. Mirá, te quiero mostrar cómo se arma, ya que estamos. Mirá. A ver. Los dos piecitos que son piecitos de madera que se encastran, que están pintados, bueno, con esta gama del morado y el magenta, ¿sí? Sí. Esto después lo armamos así, queda como una mesita. Bueno, y te quiero mostrar entonces cómo hacemos con los detalles de papel, que yo me hice como un moldecito y lo marqué por si lo van a hacer en serie, porque la verdad que como un lindo souvenir queda bien. Hice un moldecito y marqué el contorno, ¿ves? Sí. Si lo ven como que tiene como un brillito, yo ya ahí le puse el adhesivo. Recorté las formas en papel y lo que hago directamente es pegar, ¿sí? Ah, mirá qué bien. También con el punto mordiente, ¿ves? Muy bueno. Queda perfecto. Yo le pinté esta cerecita con acrílico. Lo bueno acá es integrar también el papel con la pintura, ¿sí? Claro, que esto es lo que se está usando ahora, ¿no? Exactamente. Incorporar todo lo que es el papel, la pintura, el stencil, para que todo quede integrado. Que todo quede integrado. Y no sabés qué es, si está pintado, si está pegado. Porque vos sabés qué pasa, que muchas veces las alumnas me comentan que en las exposiciones se compran todos los materiales y los tienen ahí. Y estas cosas le dan ideas de dónde ponerlo. Porque a veces con un material decís, ¿y dónde? Bueno, estos detalles son los que nos permiten ir incorporando todos estos materiales. Bueno, lo que hacemos acá simplemente son como detallecitos de pintura que vos ves que sobre el mismo papel podemos integrar y hacerle algunos puntitos, ¿ves? Ahí tenés algunos puntitos. Ahí podemos hacer algún flotadito, ¿sí? Sí. La idea es combinar pequeños detalles de pintura. Pero quiero pasar ahora a la parte de la tetera. Así te puedo mostrar cómo es el tema ese del armado del reloj que nos faltaba, ¿viste? Un número que dejamos de poner, que vamos a trabajar con la tetera, ¿sí? Que la tengo. Lo que pinté es la parte superior y el asa, nada más. Acá te la pongo la tetera para que lo puedas mostrar bien. Lo demás lo trabajé con papel, que vos fijate que son recortes de papel, que vamos a combinar estos dos papeles, ¿sí? Y vamos a ir armando como si fuese, mirá lo fácil que podemos diagramar esto. La parte de abajo, yo ya tengo el adhesivo a punto mordiente, lo pongo ahí. Después voy a trabajar ahí. Parte de la tetera en estampado. Parte de la tetera ahí. Este estampado que la verdad que este diseño nos ha dado muchas satisfacciones porque es muy lindo por el color morado, el verde. Está en la medida justa, combinado. Sí, 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 está muy combinado para que... Y con el rayado. Exacto. Y en esta parte superior lo mismo, ¿sí? Que me va a quedar la parte, esta parte superior y un poquito del pico. Y mirá cómo directamente lo vamos a recortar. Acá la vamos a ver, ¿eh? Que está acá, que está buenísimo. Primero te muestro cómo trabajamos con el papel central. Una vez que ya está pegado directamente con el cúter, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ir cortando el excedente. Ahí. A ver si lo pueden ver ahí. Como calando y cortando. Así. Esperá que vamos a abrir un poquito más. Nada, cómo se puede trabajar perfectamente. De esta forma vas a ir sacando todos los rebordecitos y te queda la silueta perfecta. Y además también después podés con la famosa lija, ¿no? Que lo podés prolijar. Exacto. Pero fijate, mirá, acá también tenemos otro pedacito. A ver cómo está. Lo vamos a ir sacando por acá. Hay que ir buscándole más o menos el ángulo. ¿Ves acá ahí? Mirá cómo se va cortando. Me encantó. Ahí. ¿Sí? Bueno, acá yo ya tengo una lista. Y acá la tenemos, ¿eh? Para que la vean. Ahí está. Bueno, acá ya queda... Porque también lo que veo es que la tenés como suspendida. Exacto. Sí, la pegamos con... La podemos pegar o con pegamento o por ahí le podemos poner esos pegamentos removibles y después la queremos cambiar de lugar. Y la idea es que el número tres después acomodan la tetera sobre el lugar que va a quedar finalmente y terminan de, digamos, hacer el cuadrante, ¿no? Claro. Que el cuadrante es parte... Es como Alicia en el país, ¿viste? Es como que Alicia en el país... Está todo como en el aire, sí. De las maravillas que está medio... Me hizo recordar, no sé por qué. ¿Viste? Sí, sí, tienes razón. Tiene un poco de los cuentos fantásticos, ¿no? Que está todo medio en el aire. No todo tiene que ser tan derechito. No, 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 no. Acá lo vemos. Ahí está, para que lo vean bien. Realmente una belleza. Y bueno, por supuesto, la tacita la trabajé igual con el bordecito con el papel rayado. Y después lo quiero dar vuelta, que Nico ya que está ahí, para que lo vea. Ahí está. Mirá, ¿eh? La máquina está atrás. Claro. Directamente esto te da la posibilidad, la máquina, o de colgarlo o de ponerlo en un pie, ¿sí? Yo lo dejé así sin pintar de atrás para que vean que es simplemente un corte láser, es un círculo de madera. Y las máquinas se venden ahora en todas las madereras y todo, por supuesto. Exacto, así que... Tenemos que ir cerrando, pero la verdad que para que realmente lo disfruten, esto como siempre lo vamos a subir después en manosalahobra.tv, va a estar seguramente en la revista, en todos lados. Sí, sí, va a estar también. Sí, sí, va a estar tan bien. ¿Solo, no? Así que lo van a tener paso a paso, sí. Marta, como siempre, todo lo que hace va a todos los medios. Sí, sí, sí. Siempre, siempre pueden recordar cómo se hace. También hay que tener, ¿ves? Y así, te haces la cucharita que también es de un corte láser. Ay, qué linda. Y la das con el té, les regalas una cucharita cada una. Esta Cristina se la está regalando. Claro. Acá está, ¿eh? Mirá, mirá, Cristina. Bueno, y tenemos que seguir, pero me encantó para que vean el nombrecito, ¿eh? Claro, podés personalizar las cucharitas y las regalas después del té. Personalizás todo, gracias, Marta. Y ustedes, ¿qué les puedo decir? Todo realmente ha sido increíble, ¿eh? Los paso a paso, las cosas. La casa de Mabel está genial. Estamos con tecitos. Cada rato me dice, Mabel, ¿quieres un cafecito, Herminio? Estamos pasando bomba. Espero que ustedes también en casa. Seguimos.